porque la banda nos pide que trabajemos sus temas y el día de hoy vamos a trabajar algo sabrosón algo romanticón para las chicas que nos acompañan el día de hoy ahorita chequeamos ya llegó miguelito camargo sonido libertad pérez vamos con lo nuevo de mi compadre tino vega el grupazo los ángeles los ángeles solideros esta noche damas y caballeros para que quiero un corazón dice somos fieles seguidores dice te apoyamos encantadores de la cumbia para la chica hermosa dice saluditos chicas latinas dice para la bandacha hueve toca dice estado de méxico para que quiero un corazón escúchala dice para publicidad de maquin de huacán puebla dice desde esa quinsala publicidad de celberto encantadores de la cumbia dice todo guerrero y usa dice para lupes morillo para lupe sardantes dice saludos para dj mister dice para brian rodríguez barrios como se llama así se llama el tema dice saludos para mis chicas fantásticas para chicas dice para divanis dice para pistas dice los ángeles california así se llama así se llama dice para charparrita almita dice hasta guerrero así se llama dice venga para indestructibles del sabor para darwin escabilla dice para kansas city dice para almita así se llama y una vez más dice saca la coca saca la mota dice llegó publicidades alberto smiley dice con toda su organización indestructibles del sabor para juve ríos para johnny ríos y todos los que faltaron dice saludos para dice saludos para las campanitas para michelle hernández y famosa lady sonic para diana pota dice venga para camila garrito publicidades elberto dicen cantadores de la cumbia dice con él publicidades elberto adicción pantón para sayas jose paduel para johnny para carol ese plebe lupita como se llama dice una dos y tres chubiles una y otra vez dice venga el saludo para todos los tremendos puros tremendotes puros tremendotes de la rumba dice ya llegaron niños malos de jalapa dice saludos para brayan rodríguez barrios dice para mister cracker hoy de parte de las chicas latinas dice para todos los chubiles así se llama el tema dice saludos para la hermosa ya milen carrido dice princesita forever y su amor ese duendecito mix como se llama el tema venga esta noche para que quiera un corazón dice saludos para rudy garcía todos los padrinos de la cumbia hoy de parte de rosy andana échale sabor dice saludos para el chulo ese virus para tatis ese gabarza para publicidades elberto todos los encantadores dice ideas en guerrero los encantadores de la cumbia dice te amo mi niña mónica desde jalapa me sirve el corazón como se llama dice saludos para efransmix una vez más hoy de parte de rosy andana que representa la dinastía dice venga para rocío rocha dice para mi cardal peter gómez que suene échale sabor échale cumbia échale y representa dice para la chica romántica para libra gonzález dice gracias amiguita dice llegaron sus padres y maestros chumiles de la dieciséis yerba santa para mackings dice y el regreso para mi prima rosy rocha dice esta guerrero como se llama dice saludos para hasta te cama dice estado de méxico hoy de parte de rosy al estilo inigualable como se llama dice saludos para la hermosísima aline dice para las chicas fantásticas para chicas para la organización indestructibles del sabor dice venga para el indestructible mayor para juve ríos para júnior ramírez dice venga para valdo ramírez para césar para el bufín publicidades de sacs el sofo para darwin échale sabor venga hoy mi madre organización más chingona indestructibles del sabor dice la cuenta regresiva chicas indestructibles del sabor guerrero guerrero hoy con sonido pocali dice venga el saludo para eva hernández dice saludos para evan para francisco hoy de parte de yo como se llama el tema dice para la nueva era dice para kevin toribio otro cachito para que quiero un corazón todos los chubiles de la 16 dice saludos para indestructible juve ríos dice hoy de parte de rossi al dada no que ibas a estar trabajando para que quiero un corazón dice no pido mi saludo dice con amor dice solo mi saludo con procesador dice venga para indestructibles del sabor para juve ríos para el vita para johnny darwin para juan ramírez para maría para carmen axel sofo todos los que faltaron hoy y siempre pocali échale sabor venga para eso me sirve el corazón dice entre coca y bota dice ya llegó dice el colorado con toda su flota dice el grito de guerra toda la tienbi tienbi desde cuba libre para ese maldito cholo tortuga para miclo ese shari dice para el morro ese chipín para coroloni dice para budi cobra sparky dice para otro éxito de mi carnal lalo hernández ese mochillo para el crucito echarle sabor todos los encantadores de la cumbia publicidad de celberto hasta ahí nada más para que quiero un corazón en esta noche damas y caballeros seguimos adelante por supuesto